¡Suscríbete! Nos vamos al Comerica Park de Detroit. Primero y aquí está Miguel Cabrera descarga toda su fuerza por el jardín de la izquierda con uno en circulación para adelantar a los Tigres 2 por 0. Luego en el sexto capítulo, Víctor Martínez se conectó, quita al centro para remolcar a Cabrera y ahora recortar la ventaja de Minnesota a 6 por 5. Al final los felinos se impusieron, ganaron el tercer juego en fila. Miguel Cabrera terminó de 3-2 con cuadrangular, 3 impulsadas, 2 anotadas y par de boletos. Además Víctor Martínez se fue 4-2 con una impulsada. Avisail García ligó 2-1 con 3 anotadas y Omar Infante ligó 3 indiscutibles. Por Minnesota, Dardo Escobar falló en 3 turnos desde la Lomita, José Ortega arregló por Detroit y ponchó a 1 en un tercio de la boda. Jean-Marc Gómez se vio afectado por la lluvia, terminó sin decisión en la victoria de los Piratas de Pittsburgh ante los Cacherros de Chicago, 4 carreras por 2, un juego que tuvo que ser detenido por un tiempo. El pitcher derecho de los Piratas lanzó 3 inicios, 2 tercios, en los que permitió 3 hits y 1 carrera y ponchó a 2. Jean-Marc Gómez llega a 3 salidas sin ganar, José Tabata terminó de 1 a nada con un ponche, Luis Galbuena de 4-0 con par de ponches. Hablemos ahora de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional porque este jueves arrancó la Convención Anual en Ciudad de Panamá. El presidente de la Liga, Oscar Pietro Párraga, informó que en esta primera jornada de la Convención Anual se decidió que la temporada 2013-2014 se jugará en honor de Pompeyo de Balillo. Además se disputarán dos copas, una en honor al numerólogo del Cardenal de Gelara, Luis Mateus, y otra en honor al ex lanzador de cervecería Caracas, Luis Umono Zuluaga, quien falleció este miércoles. Hoy ya se inició la segunda jornada de la Convención que tiene en agenda temas muy importantes como el calendario y las condiciones de campeonato. Hablemos ahora de la Liga Profesional de Baloncesto porque este jueves Cocodrilos de Caracas venció a Guarajelara 102-85 en un resultado que le dio la clasificación a Gigantes de Guayana. El equipo de Cal Herrera se convierte así en el quinto clasificado a la post-temporal. El Parque Naciones Unidas del Paraíso recibió este encuentro. En el conjunto saurio ganó para llevarse la serie particular 5-1. El ataque de Cocodrilos fue comandado por Christopher Lange, quien ganó 17 puntos. Con otro resultado, sepan que además el juego entre Bucaneros de la Guayra y Gigantes de Guayana fue suspendido pues el taloncillo del polideportivo José María Vargas se humedeció durante varios momentos. Este choque fue reprogramado por la Comisión Técnica de la LPB y se jugará hoy. Entró muy poco a partir de la 1 de la tarde. En tanto, anoche Marinos de Anzuate batió a Toros de Aragua 84-71 y Guayquerí de Margarita superó a Panteras de Miranda 92-85. Hablemos ahora de fútbol porque la ciudad de Londres ya está lista para convertirse en la capital del fútbol europeo. Este sábado el legendario Estadio Wembley recibirá al Bayern de Múnich y al Borussia Dortmund en las finales de la Liga de Campeones. Todas las miradas estarán puestas en este duelo alemán por el título del torneo de clubes más importante del viejo continente. El Bayern de Múnich parte como el gran favorito tras haber ganado la Liga Alemana con una clara ventaja sobre su más cercano rival, precisamente el Borussia Dortmund. Ese favoritismo se acentuó luego de conocerse que una de las principales figuras del Dortmund, Mario Götze, se pierde la final por lesión. Los bávoros, quienes ya vemos llegando a la ciudad de Londres en esas imágenes, se apoyarán en sus principales figuras. Bastian Schmansteiger, Arjen Robben, Fran Ribery y Thomas Müller. El ganador de la Champions se llevará a un cheque por 35 millones de euros, unos 45 millones de dólares. Y vuelve a aparecer el fantasma del dopaje en el ciclismo. Este viernes se confirmó que el italiano Danilo Di Luca dio positivo por Epo, un control antidopaje realizado el pasado 29 de abril. Di Luca, de 37 años de edad, ya había sido suspendido por dos años en 2009 tras dar positivo. De repetirse el resultado en la muestra B, se especula que podría ser suspendido de por bien. El palmarés de Danilo Di Luca destaca haber ganado el Giro de Italia el año 2007. Por cierto, que hoy se suspendió la etapa 19 del Clásico Italiano por un mal tiempo, y quedó el camino despejado para que Vincenzo Nibali, el llamado tiburón de Mesina, se termine llevando este giro. Con esto finalizamos la información deportiva en Noticiero Benevisión.